Señora Calviño, la semana que viene la Comisión Europea publicará sus previsiones de crecimiento de invierno. ¿Dimitirá usted si vuelve a ser desautorizada? Porque España no necesita una pitonisa más, sino una ministra que adelante los escenarios económicos con rigor. Y usted ni tan siquiera sabe cuál es la ejecución real de los fondos europeos, ni el impacto en el PIB. La única verdad que ha dicho este Gobierno de mentirosos es que no va a dejar a nadie atrás, claro, porque ya no nos queda nadie detrás. Somos los últimos. De los países de la eurozona, España es el único cuyas familias no han recuperado su renta disponible antes de la prepandemia. Pero diremos más, y es que en su delirio propagandístico quieren hacer creer a todos los españoles que una carta tipo de cortesía remitida por la señora von der Leyen era una felicitación personal al señor Sánchez. Vamos, que es como si un futbolista que brinda el gol a la afición uno cree que es para él. Y, además, no es verdad que haya un intenso crecimiento y todavía menos una recuperación justa, como a usted le gusta decir. Porque no es justa una recuperación donde 12 millones de personas están en riesgo de pobreza. No es justa una recuperación donde más de tres millones de españoles están en situación de paro, la mitad de larga duración. Y, señoría, no estamos para triunfalismos. España terminó el año 2021 con la tasa de paro mayor de los 27 países, la mayor tasa de paro juvenil, la segunda tasa más alta de paro femenino. Y en los tres conceptos doblamos la media europea. Y, señoría, no es justa una recuperación donde el 11% de las familias no pueden encender y caldear sus hogares porque la factura de la luz ha subido el 72% y la inflación está en el 6%. Señora Calviño, a estas alturas nadie compra ya su propaganda porque la España real conoce su situación. ¿Va usted a asumir alguna responsabilidad o va a seguir culpando de todo al PP? Muy bien.